El personal de la Secretaría de Marina Armada de México, adscrito a la 12ª Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, realizó la evacuación médica en las inmediaciones de las Islas Marietas, Nayarit. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia del C-4 de Bahía de Banderas, Nayarit, a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigerancia Marítima en SAR, Puerto Vallarta, en la que se informó que tres pasajeros sufrieron lesiones a bordo de una embarcación menor, derivado de los fuertes oleajes, encontrándose uno de ellos en estado inconsciente y otros dos pasajeros con lesiones en ambas rodillas, por lo que de inmediato se activó el sistema de búsqueda y rescate, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar. Por lo anterior, se arpó una embarcación tipo de Fender perteneciente a la ENSAR Puerto Vallarta para la búsqueda, localización y rescate de estas tres personas, efectuando en todo momento comunicación con el capitán de la cita de embarcación para la recepción de las mismas. Al llegar al lugar, se procedió a efectuar la revisión médica y traslado a la playa de Punta de Mita, Nayarit. Asimismo, se coordinó con Protección Civil de Valle de Banderas para su atención médica y traslado a un hospital de la localidad. Es importante mencionar que la Operación Salvavidas Verano 2023 se lleva a cabo del 15 de julio al 20 de agosto del presente año, por lo cual la décima segunda zona naval ha desplegado elementos navales en las playas de mayor afluencia turística del estado de Jalisco y Nayarit, en el desempeño de funciones de Guardia Costera, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para complementar el apoyo de vigilancia y seguridad de los turistas. Para atención de emergencias en la mar, la décimo segunda zona naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 322-221-1123. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto, 800-MARINA-1, es decir, 80627-4621. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.